La Cámara de Seguridad de una Unidad del Transporte Público en Chimalpa del municipio de Naucalpan en el Estado de México, captó el momento en el que los pasajeros eran asaltados por tres sujetos, de los cuales uno estaba armado. El video comienza cuando uno de los presuntos asaltantes corta cartucho a su arma, mientras sus cómplices se paran de sus asientos para revisar a los pasajeros y despojarlos de sus pertenencias. Aunque muchas de estas grabaciones se han hecho virales, esta destacó debido a que una de las pasajeras, vestida de negro con un suéter gris, ofrece su monedero a cambio de que no le quiten su mochila, ya que allí tiene sus apuntes. Posteriormente, una segunda usuaria, con pantalón de mezclilla azul y un suéter, es despojada también de su mochila a la cual se aferra hasta que logran quitársela. Pese a que uno de los presuntos ladrones estaba armado, la segunda joven le suplica a quien le arrebató su mochila que por favor le devuelva sus libros. El video concluye cuando los presuntos asaltantes bajan de la unidad y el sujeto armado amenaza con un balazo a los pasajeros.